Buenas noches, bienvenidos al laboratorio de Mi Vida en Beats. Esta noche vamos a hacer un pequeño experimento, ya que hemos tenido muchas, muchas, muchísimas quejas acerca de la cabeza de nuestro querido amigo Megatron, que en realidad no tiene una cabeza como la que debería ser, sino tiene una cabecita, que es esta verdaderamente, la que puede girar para la derecha, para la izquierda, y bueno, y una máscara, que es esta, con la cual ya no puede girar para ningún lado, por lo tanto es algo bastante inútil, porque ustedes saben, no poder girar la cabeza, es decir, si estás conduciendo y quieres girar para ver quién está al costado, o digamos que quiere apuntar, no sé, para un costado, o sea, no va a poder hacerlo porque no puede girar la cabeza, o sea, solamente tiene que apuntar de frente. Bueno, es un detalle, amigos de Hasbro, dejen de, y hagan diseños un poco más coherentes. Pero bueno, en fin, aquí su servidor ha encontrado una pequeña solución que quizás a algunos les agrade, a algunos no, o, pero bueno, estamos abiertos a sugerencias. Yo también quiero saber cuál es esa solución. No te preocupes, amiguin, tú también vas a ver cuál es la solución, y de hecho, tú eres una parte importante. Oh, qué bien, me gusta colaborar. Bien, quédate aquí, vas a colaborar pronto. Muy bien, primero tenemos que saber de que su fiel amigo Cyclonus siempre ha estado al lado de Galvatron, aún en sus momentos más dementes y oscuros para ayudarlo, y esta vez no es la excepción. Y es que nuestro amigo Cyclonus es la respuesta a nuestras plegarias de la cabeza disfuncional de nuestro amigo Galvatron. ¿Cómo? Pues bien, pues los amigos de Hasbro nos han dado la cabeza de nuestro amigo por diferido. ¿Pues dónde? En el interior de este amigo. Y él ni siquiera lo sabía, seguro. Bien, lo único que tienen que hacer es sacar esto y ¡pum! Como una especie de parto bizarro. Tenemos una cabeza. Así es, una cabeza. Muy bien, así que vamos a proceder a hacer una cesárea. Vamos a hacer una cesárea a nuestro amigo Cyclonus, que va a dar a luz. Abre las piernas, Cyclonus, abre las piernas. Es un momento de la cesárea. ¡Oh, sí, puja, puja! No, está bien. No seas tan histriónico. Bien, vamos a sacarle la cabeza. Realmente que viene empernada, bien asegurada. Por supuesto, esto no va a afectar en nada a nuestro amigo Cyclonus porque, bien, la cabeza... Aquí está, listo. Solamente se tiene que desempernar y sale. Ahí están los ojitos y aquí está la cabeza. Lo volvemos a colocar y dejamos la cabeza acá a un lado. Como les decía, no le va a afectar en nada a nuestro amigo Cyclonus porque, bueno... La cabeza en realidad era parte de un combiner llamado Galvatronus que creo que en ninguna de las continuidades existe. Así que nadie te va a echar en falta. Cabeza de Galvatronus. Y nuestro amigo Cyclonus va a quedar perfectamente igual después de esta operación. ¿Soy un buen cirujano o no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, qué sí? Muy bien. Ahora ya tenemos esta cabecita. Y, por supuesto, tenemos que ver si es que empata en tamaño. Veamos. Esta es la cabeza con la que viene. Máscara incluida. Y esta es la cabeza que tenemos acá. Algunos dicen que es demasiado grande. Yo les voy a decir una cosa. En técnicas de dibujo enseñan cuáles son las proporciones reales entre un cuerpo humanoide y una cabeza. Normalmente existen ocho cabezas hacia abajo y tres cabezas hacia los lados, lo cual conformaría una figura humanoide proporcionada. Es decir, esta microcabecita no entraría dentro del concepto de una figura humanoide proporcionada. Claro que se ve muy bien, por supuesto, pero no entraría. Muy bien. Igual. Vamos a sacarle la máscara. Adiós, máscara. Queda la microcabeza dentro. Y también le sacamos la cabeza porque ya no va a pertenecer más acá. Claro, al núcleo sí lo vamos a utilizar, pero la cabeza ya no. Muy bien. Ahora ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es que le vas a colocar esta cabeza? ¿Cómo es que le vas a colocar esta cabeza a este cuerpo? No tiene cómo engarzarse. Muy bien. Ahí es donde entra este amiguín. Yo sí. Tú. Entras. Bien. Quiero colaborar con la ciencia. Muy bien. Pues para eso te voy a destripar. No. De esa forma no. Ah. Lo siento, amigo. Muy bien. Tenemos que desmembrar a nuestro amigo aquí presente. Es un headmaster, por si no se han dado cuenta. Es decir, adentro tiene un pequeño amiguín que se transforma en cabeza. Así que vamos a desmembrarlo. No, no, por favor, no. Es en nombre de la ciencia. Lo siento. No. Adiós. Moriste es por una buena causa, mi estimado Barney. Es un dinosaurio morado. Bueno. En fin. Que al interior tenemos a este pequeño headmaster. ¿No? Este es un headmaster. ¿No? Si le ponemos, le ponemos sus bracitos hacia los lados. Así, así, así. Y tenemos un headmaster. Headmaster pequeñito. ¿No? Si lo colocamos en el lugar de la cabeza, vemos de que ingresa muy bien. Pero tiene una micro cabecita que, bueno, pues no empata con el cuerpote. Pero lo que tenemos, o lo que nos interesa, es algo más particular. Es esto. Es la cabecita que se inserta en el cuello, bueno, en la cavidad torácica, en la parte cervical de Galvatron. Así que, una vez más, vamos a tener que hacerte una pequeña cirugía. ¡Oh! Pensé que me había salvado. Todavía no hemos acabado contigo, amiguin. Así que, vamos a comenzar. Y para eso tenemos que desarmarlo. ¡No! Si, lo siento. Así que, les quitamos este pequeño pernito que está aquí. Así es. Le quitamos, le quitamos, le quitamos. Eso es, dejamos el pernito por un lado. Y lo diseccionamos. Morí. Y lo diseccionamos. Y lo partimos en dos. Y tenemos, obviamente, el pin. El pin que va a ir insertado aquí. Y, obviamente, este pin no se puede colocar en la cabeza así como está, porque simplemente baila. Así que, necesitamos algo más consistente. Y para eso, vamos a proceder a desmembrar a nuestro amigo. Ya no siente nada. Ya no tiene cabeza. Está decapitado. Así que, esta parte no le va a doler. Así que, le sacamos los bracitos. Le sacamos el otro bracito. Le sacamos las piernitas. Y lo que nos va a quedar va a ser el tórax. Este tórax sí nos va a servir. ¿De qué manera? Pues, bien. Nos va a servir porque este tórax sí tiene las proporciones como para ingresar en la cabeza de Galvatronus. Bueno, de Galvatronus. Pero, para eso, tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones. Les explico cómo va a ser. Lo que necesito es algo que entre exactamente aquí. En esta zona de acá. Y, bueno. Eso, justamente, coincide con esta parte de aquí. Es decir, si corto acá y le corto estas dos bolitas, va a encajar precisamente en este pequeño espacio de aquí. Así que, vamos a proceder a cortar. Espero que no se me pase la mano. En realidad, solamente tengo una oportunidad. Así que, la voy a aprovechar. Todo lo verán en vivo y en directo. Mi fracaso o mi éxito. Cúter, un poco oxidado, lo siento. Y, procedemos. Muy bien. Salió un pequeño pedacito. Vamos a poner el otro. Vamos a poner acá para que lo vean. Salió el otro. Muy bien. Ahora, ya no tenemos esas bolitas de ahí que tanto nos incomodaban. Vamos a pequeña, las rebabitas, las vamos a rebajar con el cúter. Aquí. Es un poquito medio complicado. Lo tengo que hacer apoyado. Acá. Acá también. Muy bien. Ahora quedó mejor. Bien. Ahora solamente lo que tenemos que hacer es cortar el exceso. Para eso, primero tenemos que ver esto, hasta donde es que va ahí esto, ¿no? Esto va ahí hasta... Básicamente, hasta donde está justamente... Ahí está. Ese sonido significa que ya casi estoy. Ya está. Muy bien. Ya le corté la rebabita. Y ahora, vamos a cortar hasta aquí. Muy bien. Y ya está. Muy bien. Le quité la parte de encima. Ahora, ahora viene el momento de la verdad. Viene a ver si esta pieza ingresa dentro de la cabeza de nuestro amigo Galvatron. Vamos a colocarla. Vamos a cerrarlo. Y a ver. Éxito. Fracaso. Mal momento. Parece que sí. Vamos a ver. Cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Éxito, muchachos. Miren, tenemos un cuello, vamos a ponerle el pernito, creo que es este, no es este, ese perno a donde iba, ah ya si era de él, es de nuestro amigo Barney, el dinosaurio amigable. Cerramos, ahí está, y ya tenemos nuestro amigo Galvatron con cuello, ahora solamente tenemos que colocarle este pin acá, y voy a dar, ahi esta, mmm, me parece que hay un pequeño problema, a ver, asi, si, un cuello demasiado largo, si, ese es el problema, mmm, bien, como podemos solucionar esto, mmm, mmm, bueno y después de mucho, mucho esfuerzo y mucho cranear debido al infructuoso primer intento de hacerle un punto de empalme a la cabeza de Galvatron, con el cuerpo, eh, del Headmaster Crash Bash, finalmente, no se pudo, pero encontré otra solución con el mismo, este, Headmaster, y es que, eh, nuestro amigo Bernie, jajaja, hola amiguitos, eh, también tiene varios puntos en donde tiene articulaciones muy similares a la articulación que viene en, 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 bueno, en el empalme de la cabeza, por ejemplo, en este caso, en el punto de las patitas, y bueno, pues, le quité una de estas patas y me di cuenta de que tiene un empalme que se ajusta perfectamente a lo que es el espacio que hay en la cabeza de Galvatronus, que ahora será Galvatron, así que después de comenzar a cortar con un cúter muy finamente alrededor de todo, de todo este exceso de plástico, lo que quedó, como podrán ver, es esto, un montón de piezas de plástico y parte de la pata de, de Crash Bash, ¿no? y bueno, se la coloqué, lo articulé, mejor dicho, con la cabecita del Headmaster, ¿no? ahí está la cabecita del Headmaster, y bueno, y ya de esta forma, este, es mucho más, eh, eh, digamos, en cada, empata mucho más en la cabeza de Galvatron, sin que haya mucho exceso de espacio, ¿no? así que vamos a volcarlo, para que vean cómo es que queda, simplemente lo colocamos en este pequeño espacio que hay acá, ¿ven? encaja perfectamente, se lo colocamos uno acá, le colocamos otra cosa acá, a ver, Galvatron, ¿por qué él hace es tan difícil? ya está, muy bien, se la colocamos, lo cerramos, y ahora le colocamos su respectivo perno, aquí, muy bien, lo empernamos, y ya debería estar, muy bien, aquí tenemos ahora sí, la cabeza articulada, de nuestro amigo Galvatron, se la vamos a colocar, a ver si es que empata o no empata, y ahí está, perfectamente, justo como debe de ser, ¿no? articulable hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, con inclinación, es una muy buena cabeza, es una muy buena cabeza, por acá, claro, tienen que tener en consideración, de que, si son muy acuciosos, van a ver un pequeño espacio, entre la cabeza, y el empalme, pero, permítame decirle, que eso está en todos, inclusive, en los que, en los Headmasters originales, que vienen, está, así que, olvídense, ya es algo que viene de fábrica, ni hablar, muy bien, el siguiente punto, era el tema del arma, bueno, en realidad, no sé cómo hacerlo, me di cuenta, de que aquí, ¡ay, Galvatron, te caíste, ni perdiste la cabeza, ¿por qué? ¿por qué pierdes la cabeza? ¿por quién? no sabemos por quién, ya muy bien, ahí está, de nuevo, con su cabeza en su lugar, hay que dejar tu cabeza en su lugar, no pierdas la cabeza, por nadie, muy bien, como les decía, tenemos este cañón, de plasma, supuestamente, y, bueno, hay un puerto, para colocarlo en el brazo, pero, muy incómodo, lo ideal sería, que vaya en, en la parte anterior del brazo, me di cuenta, de que, este, este pequeño punto de acá, que, digamos, se pliega, para transformarlo, para agarrar y sacar esto, y transformarlo, este, cuando se pliega completamente, para un lado, encaja perfectamente, en el arelón de acá, pero, lamentablemente, no se sostiene, ¿no? o sea, se cae, simplemente se cae, o sea, tendrías que tenerlo en una posición, vamos a ver, Galvatrón, no te pongas difícil, tenemos que colocarlo en una posición, por ejemplo, así, ¿no? y, ahí, digamos que, más o menos, como que quedaría, tenemos que levantarle acá, te voy a levantar el alacrán, Galvatrón, ya está, ahí está, ¿no? entonces, quedaría así, pero, sobrepuesto, ¿no? o sea, no, no sería algo, firme, ni, bueno, chicos, lo intenté, intenté de todo, para colocar el bendito cañón, en el lugar, donde debería estar, utilizando las piezas, de nuestro amigo, Barney Transformers, pero, no se pudo, no lamento, en realidad, la idea, no es que vaya, en el brazo, hacia un costado, sería la misma zoncera, la idea, es de que vaya, en el antebrazo, ahí es donde debe, de ir insertado, el cañón, pero, he intentado de todo, y realmente, con las piezas, que tengo actualmente, no lo logro hacer, lo más cercano, que puedo hacer, es colocar esto, igual, a nivel del bíceps, pero sería la misma tontera, no es cuestión, de que lo tenga, en el bíceps, es cuestión, de que lo tenga, en el antebrazo, entonces, mientras que no encuentre, la forma de, de poder, colocar el, el cañón, en el antebrazo, bueno, pues, me la hace ingenier, en realidad, inclusive, hay algo, que me parece, tiene, una, aleta, ¿no?, el brazo, tiene una aleta, que encaja, perfectamente, con, una pieza, del cañón, o sea, encaja, pero no se mantiene, no se sostiene, porque la pieza, es demasiado pequeña, pero, si es que, se pudiera hacer, un mod, de esta pequeña pieza, un poco más grande, como para que encaje, en esa aleta, y no se mueva, pues, sencillamente, tendríamos, la posición perfecta, actualmente, no la tengo, así que, me parece que, muchachón, hemos llegado, al final del camino, y esto es lo más, que he podido hacer por ti, así que, agradece, y, bueno, es el fin del tutorial, después de haber destrozado, al pobre, Crash Bash, y haberlo, humillado, diciendo que es, Barney Transformers, finalmente, solamente, logré, hacer un mod, para la cabeza, y, lamentablemente, en el cañón, no he podido hacer, mayor avance, bien, espero que les haya gustado, el tutorial, eso es todo, por el momento, y bueno, pues, hasta que se me ocurra, como es que debo hacer, para, colocar el cañón, en el antebrazo, gracias, hasta luego, un saludo,